Vamos a refrescar los consejos de inventario hablando del modelo de lo que es económico. Lo que habíamos hablado en la reunión anterior, que había distintos motivos por los cuales necesitamos tener un inventario y esos motivos atienden a las necesidades del tipo de pieza o de suministros o de activos que necesitamos en cada uno de nuestros procesos de producción o de marketing. Porque puede ser que tengamos un almacén a lo solo efecto de vender y no de producir. De todas maneras, hay diferentes métodos, se acuerdan que yo les había hecho un par de dibujitos de cómo son las órdenes y en ese dibujito creo que era importante que ustedes se acuerden de ese triángulo que yo les dibujaba, que el triángulo estaba representado en las ordenadas con la cantidad y en las abscisas con el tiempo. Y siempre consideramos que el consumo es un consumo uniforme y que tiene una determinada pendiente del movimiento de la demanda. Básicamente, cuando entramos a hablar del modelo del lote económico, hemos dicho que había una serie de asunciones matemáticas para poderlo hacer. Porque esta fórmula la desarrolló un señor que se llama Harris en el año 1915. Y las asunciones son que al ser un modelo matemático, considera costos que son relevantes. Y hemos dicho que los costos que son relevantes en el modelo de Harris, uno son los costos de pedir o de la gestión de la compra o la gestión de la preparación en caso de que se trate un proceso de fabricación. Y el otro costo relevante es el costo de mantener los inventarios. Y habíamos visto que ese modelo de inventario lo que hace es busca minimizar los, digamos, los costos de estos dos factores, que es el de pedir y el de almacenar o de mantener. Seguimos avanzando, ¿se acuerdan de este grafiquito que está acá? Ahora, el costo de mantener era un costo que, si me sale bien la raya, es una línea recta que se desplaza de esa manera, donde a menor cantidad que tengo guardada en el almacén o el tamaño de lo que voy a pedir, menor va a ser el costo. Y a mayor cantidad de lo que estoy pidiendo, mayor es lo que tengo que guardar, más gastos tengo para almacenar, más gastos tengo para mantener y también hemos visto que había más gastos en conseguir el dinero. Y por otro lado, está el costo de pedir, que es una curva que sigue de una forma así, que habíamos hablado de una hipérbola equilátera. ¿Por qué? Porque cuando más grande es el tamaño del pedido que voy a hacer, más se distribuye el costo de la gestión en cada una de esas piezas. Entonces, al ser una cantidad inmensa, el costo de pedir es prácticamente irrelevante, mientras que si yo gestiono o movilizo todo el mecanismo de gestionar, mejor dicho, y para pedir solamente una pieza, lo que estoy haciendo es irme a un costo extremadamente alto por esa gestión. Y como dice que el modelo de Haas es un modelo que trata de minimizarse, nosotros sumamos ambas curvas, lo que vamos a tener es una situación parecida a esta, donde, digamos, es una curva del costo total, una curva que está achatada en la parte inferior, de tal manera que el mínimo de esa curva, si yo trazo una línea por acá, el mínimo de esa curva, es el que debería darnos el lote económico, o sea, la cantidad óptima de pedir que atiende a las necesidades de guardar, a las necesidades de la gestión, y el costo es el mínimo necesario. Ese punto es lo que nosotros llamamos el lote económico. Yendo a la fórmula, que salga de acá porque ahora me lleva a todo el infierno la paraphernalia, está yendo a la fórmula, habíamos llegado a la conclusión, esta, que era dentro de la curva, aquí hay un factor que es el... Perdón, lo voy a poner en... En reproducir. Este factor del costo total, habíamos visto que B sobre L por CP es la curva que representa la hipérbola equilápera, ¿sí? Y L sobre 2 por C por I es la que representa la línea recta. Bueno, línea recta he dicho, algo así. De tal manera que, interceptando, mejor dicho, haciendo la suma esta, y haciendo la primera derivada, igualándola a cero, obtenemos esta formulita que es la fórmula de Harris, la famosa. Donde L es ya el lote económico, porque ya estamos hablando de que la fórmula esta está atendiendo al mínimo de la curva, es igual a la raíz cuadrada de 2, B es la cantidad anual a comprar, CP, el costo de pedir, sobre C por I, que es C, el costo de la pieza, ¿sí? Lo que vale la pieza. Y es un factor que depende del interés del capital invertido y depende de los gastos de mantener el almacén. Hasta ahí hemos llegado a la clase anterior. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Así después avanzamos. Escucho sus preguntas. Yo tengo una duda, porque estuve viendo que más adelante había un problema. ¿Ahí se lo plantea como un porcentaje? O sea, sería, por ejemplo, si es 15%, sería 0,5? Digo, 15. ¿O no? Sí. No, no, no. Ya voy a entrar en el detalle de cómo es I. Pero está buena la duda, porque realmente la parte más engorrosa de esta fórmula es ese famoso I que yo lo voy a describir ahora siguiendo. Pero espero disiparte la duda en los próximos pasos. Yo lo que digo es, hasta aquí. ¿Han entendido todo lo que estaba planteando? Sí. ¿Ninguna otra duda? No, perfecto. Bueno, vamos al famoso I. Claro, en la presentación, ustedes ven este ejemplo, pero prefiero ahora, déjenme, que voy a ir a explicables, así de paso te quito esa duda, de lo que es el I. Para eso voy a salir de acá, déjame ver, voy a entrar acá. No. Bien, porque aquí mismo te voy a hacer la explicación. Este I que está representado acá, en la fórmula, en realidad lo dibujo de la misma manera que está dibujado ahí. Yo cuando doy la clase le cambio la forma del I, no pongo una I minúscula, si no pongo una I mayúscula. Pero ese I es igual a lo que sería el propio interés del capital invertido. O sea, el interés del capital invertido es cuando yo voy a un banco y necesito, para poder comprar los materiales, necesito 100 pesos. Voy al banco y le pido al banco que me dé los 100 pesos para que compre el material. O sea, el banco me dice ningún problema, el interés de ese dinero que vos te estás dando es, por ejemplo, un 8% anual. Así sería, un 8%, 0,08. Eso significa que el banco me está cobrando por el dinero que yo estoy guardando en el almacén un 8%. Eso es si yo voy a pedir la plata al banco. Pero si no voy a pedir la plata al banco y la tengo, lo tengo el dinero, lo tengo en mi bolsillo, entonces digo, ah, qué bueno, te voy a sacar de mi bolsillo este dinero y voy a comprar material. En ese caso, se llama interés del capital invertido porque yo lo que hice fue perder la oportunidad de invertir ese dinero en el mercado de capitales y he perdido el 0,08%, 0,08, o sea, el 8% anual de ese dinero. ¿Se entiende? O sea, el interés del capital invertido es o lo que me cobra el banco o el costo de oportunidad de haber hundido mi dinero que era el líquido en un almacén que es inamovible, si es que así fue. Y además de eso, ese I tiene otro factor que yo acá le voy a poner un nombrecito que va a ser complicado, que voy a llamar así, C, C sub A, sobre C. Este factor, este sumando, que está constituyendo este I, este sumando, es un sumando que representa el costo unitario de almacenaje. ¿Qué quiere decir costo unitario de almacenaje? Si yo gasto, ¿se acuerdan cuando en la clase anterior les hablaba de lo que significan los gastos de almacenaje? Yo tengo un almacén, o sea, un local, capaz que lo he alquilado o capaz que es propio mío, lo tengo, digamos, como se llama, es mi propiedad, tiene luz, o sea, tengo que pagar la luz, tengo que pagar los servicios, tengo que pagar los impuestos, debería haber un guardia para que cuide que no me roben el almacén, o sea, tengo que pagar una guardia, y además, dependiendo de las características del producto, tengo otro tipo de costos, como por ejemplo, supongamos que sea un almacén de productos alimenticios que tengo que conservarlos a determinada temperatura, también tengo que pagar el aire acondicionado, o que tenga equipos electrónicos, que tengo que pagar algún seguro, por las dudas, haya algún evento de incendio, lo que fuere, todo eso es el costo C sub A que está, nosotros podemos llegar a valorizarlo en forma unitaria, o sea, cada pieza se lleva un pedacito de ese costo puesto en la pieza, ese C sub A es el unitario de almacenar, y por qué C sub A sobre C, porque C en este caso es el costo de la pieza, entonces, al calcular el C sub A sobre C lo que yo estoy haciendo es hacer una razón de lo que representa el costo de almacenaje en función del costo del producto, este valor C sub A sobre C se lo puede calcular, normalmente, nosotros lo damos como un dato en el práctico cuando lo hacen, o podemos encubrirlo, digamos, como algún dato que eso ya lo vamos a ver, pero de todas maneras, empíricamente hay una, ¿cómo puedo decir así?, un concepto donde se puede determinar en forma empírica que C sub A sobre C es un valor que ronda entre 0,2 y 0,3, o sea, entre un 20 y un 30%, o sea, I grande, este que está acá, sería la suma de 0,2, ¿se entiende?, entonces, podría ser 0,28, ese valor es un valor razonable en un cálculo de este I que está representado ahora, dudas hasta este momento, si no seguimos avanzando, les explico más de dónde sale C sub A. Profe, acá en la diapositiva dice costo total anual, eso que hemos puesto de base más o menos un año, puede ser en cualquier otra cantidad de tiempo, sí, sí, está basado en el año, porque acuérdate que el B, este, el B es de las ventas anuales, cuando hablamos de CP, esto es un momento, yo hago la gestión, entonces gasto en ese momento, pero el B son ventas anuales, y el I este, como es un interés, está ligado a la anualidad de los costos de capital y de los gastos de almacenaje. ¿Ok? Sí, el I que es un porcentaje, el interés del capital, ese 0,08 lo supamos así, o sea, no multiplicamos el porcentaje de qué es, por ejemplo. No, 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 se suma. Ok. En realidad, en realidad, mira, te muestro cómo sería el modelo, en realidad yo tengo ahí abajo, en la parte esta de abajo de la fórmula, yo tengo este C que está multiplicado por I, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En realidad, sería C por el interés del capital invertido más el costo de almacenar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para quedarme con el C? Digamos así, lo que hago es saco factor común, C, de esta fórmula, entonces esto me queda C sub A sobre C y entonces ahí yo ya estoy sacándolo de la fórmula, entonces queda I más C sub A sobre C y entonces es una suma al quebrada. ¿Se entiende? Por eso, les muestro I mayúscula para que entiendan que ese I está formado por el interés del capital invertido más el C sub A sobre C. ¿Se entiende? O los confunde más con esto? Claro, sí, pasa que nosotros en la fórmula tendríamos que poner I mayúscula, sería, ¿verdad? Exacto, yo, para que ustedes entiendan, yo a esto lo pondría así, ¿sí? Con I mayúscula, de manera que ustedes, ¿qué es el I mayúscula? Es esto que está dentro del paréntesis, este I mayúscula es lo que está acá, ¿sí? I más C sub A sobre C. Eso es para que entiendan el concepto. Y después, hay miles de combinaciones de cómo podemos darle el práctico para que ustedes lo entiendan. Va a depender del humor que tenga el profesor en ese momento, pero si yo, les digo, quiero que me calculen el lote económico y tienen, conocemos la venta anual, el gasto de gestión de compra es de, no sé, 800 pesos, entonces ustedes tienen ahí, y yo acá abajo les digo, y los gastos de almacenaje son tantos pesos, y no les digo ni el costo unitario ni les digo el valor de I. Entonces ahí, cuando yo digo los gastos de almacenaje, les estoy dando este paquete completo, ¿sí? Ustedes se tienen que dar cuenta en función del análisis dimensional de qué, de qué se está hablando cuando se habla en cada uno de estos cosas. B, es cantidad, CP es pesos y C por I es pesos. Entonces yo les digo, gastos de almacenaje son 200 pesos y ustedes van a decir, ah, ok, me están dando el resultado de C por I. Mientras que si yo les digo, el costo unitario de la pieza es 15 pesos y el interés del capital invertido es un 1, eh, quiero decir, un 0,08, que es lo que les digo como un ejemplo. Y además les digo que el costo de almacenaje es de 7 pesos, entonces ustedes hacen 7 sobre 15 más 0,08 y ese es el valor multiplicado por 15. ¿Claro? Bueno, yo sé que no está claro, pero es para que lo maduren a ese tema. ¿Tenimos? No, sí, creo que sí se entendió. Bueno. Ok, aquí hay un ejemplo de cálculo que es el que quería que lo vean, cada unidad de materia prima tiene un precio de 500 pesos, O sea, ¿qué le están dando ahí? Cada unidad de materia prima tiene un precio unitario. ¿Cantidad anual requerida? 1000. ¿Qué le están dando ahí? El B, ¿sí? Las ventas anuales. ¿Costo de pedir? 800 pesos. ¿Costo por mantenimiento sobre el moto de factura? 15%. ¿Qué significa eso? Vamos a la formalización. Yo tengo, en este caso, eso me olvide de mencionarles, lo que vamos a hacer es tratar de buscar el modelo del lote no siguiendo la curva, no aplicando la fórmula, sino tratando de buscar distintos valores en el lote como me representan los costos de almacenaje y los costos de pedir. De manera que yo con esos puntos pueda trazar o vea dónde está el lote. Mira cómo lo hace. Yo tengo un pedido en el año, entonces la cantidad que voy a pedir va a ser 1000, ¿sí? El inventario promedio va a ser 500. ¿Se acuerdan por el triángulo del famoso triángulo base por altura sobre 2? El promedio, el promedio del inventario va a estar en el valor medio de ese triangulito. Por eso, el inventario promedio que es L sobre 2 es 500, ¿sí? El costo promedio del inventario, ¿cuánto sería? Sería el costo, ¿perdó? ¿Alguien preguntó algo, no sé? No, 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 no. Bien, si yo tengo 500, perdón, 500 piezas de inventario multiplicado por el precio, ¿sí? Estaríamos hablando de 250.000 pesos promedio de inventario. Y como me dice que el costo de mantener este inventario es un 15%, entonces estamos hablando de este valor que son los 37.500. ¿Ok? ¿De qué manera me están dando ese dato? Me están dando un valor que es un porcentaje sobre el monto de factura, o sea, me están dando de la fórmula de Harris el baurete de, vendría a ser un porcentaje y completo, donde me dicen es un 15% el costo de mantener el costo. vamos a a la próxima columna, ¿cuánto es el costo de pedir? Eran 800 pesos y ¿cuánto sería el costo total? O sea, los 800 pesos más, digamos, los 1.000 de las unidades, ¿sí? Yo tengo los 37.500 más los 800 es lo que me representa el costo total de pedir, o sea, ¿qué es lo que he hecho? Ha sido sumar este puntito más este puntito que me dice el valor es este. Vamos al segundo caso, si yo compro, en vez de comprar una vez en el año, voy a comprar dos veces en el año, el promedio del inventario va a ser 250, o sea, la mitad, multiplicado por el costo, por 500, me da los 125.000, el 15% de eso sería 18 y chirola, el costo de pedir ahora se duplica porque yo tenía antes una sola vez el pedido lo hago dos veces, 600 pesos y, perdón, 1600, la suma de este costo y este costo me da 20.000 y así, si pido cuatro veces va a ser más, si pido seis veces va a ser más en uno y menos en otro y observen qué es lo que pasa con los costos, este costo está altísimo, este costo va bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando y vuelve a subir. Quiere decir que alrededor de este valor yo tengo un lote económico. Quiere decir que yo he ido buscando, voy a tratar de limpiar esto para que no le haga tanto chancherío. Voy a dejar el gráfico que quería representar. Quiere decir que yo he ido sumando el valor este más este valor y he obtenido esto, he sumado este valor más este valor y he obtenido esto y hay un punto donde se produce una situación de menor valor. Venía poco, poco y aquí en el medio es el valor más pequeño. Observen que esta curva es una curva muy aplanada y da prácticamente lo mismo que yo pida esto en un rango y no voy a cometer grandes errores. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces ustedes, por ser meticulosos en la cantidad que piden del lote económico, no atienden, por ejemplo, a la que tiene el proveedor. Capaz que la unidad de embalaje es 300 piezas y usted dice no, yo necesito 275 y el proveedor dice te doy 300, sí, si te da 300 en vez de 275 el error que va a cometer no va a ser gran. La diferencia se produce en grandes cantidades o grandes modificaciones en los pedidos. Hasta aquí vamos. Respecto al costo por pedir, por ejemplo, en la segunda fila cuando el valor es de 1.600 ¿de dónde sale? Perdón. Sí, vamos. Bien, porque acá ¿cuántas veces voy a hacer el pedido? Dos veces. Y me cuesta 800 pesos cada vez que pido. Entonces, 2 por 800 me da los 1.600. Aquí yo tengo 4 veces que voy a pedir, 4 por 800 me da 3.200. Aquí tengo 7 veces que voy a pedir, 7 por 800 son 5.600. O sea, esto depende del dato que teníamos, cada pedido cuesta 800 pesos. Si yo pido 4 veces multiplico 800 por 8 veces multiplico 800 por 8, ¿sí? Bien, muchas gracias. Perfecto. Profesor, ¿podría repetir cuáles son las unidades de las variables en la fórmula de la raíz? Sí, el lote económico, aquí voy a estar este gráfico porque aquí está hecho ya con los números. El lote económico es una cantidad, ¿sí? Es una cantidad de pieza. B es una cantidad. ¿Estamos de acuerdo? CP es pesos. Espesos. Claro, dentro de esto, C espesos y es un porcentaje, una razón, digamos así. En realidad, no lo ponen como porcentaje sino lo ponen como razón. Entonces, espeso. Y como esto es una cantidad, se reducen los pesos con los pesos y acá nos quedamos con una cantidad. Por eso, el lote económico es una cantidad. Claro, pero ahí es la raíz. Sí, pero lo mismo, te quiero decir, del análisis dimensional, yo lo que hago es simplifico peso con peso y me quedo con un número. Ese número, le saco la raíz, digamos, por razones de matemática, pero sigue siendo dimensionalmente un número, una cantidad. Ok. ¿Se entiende? Sí. O sea, si lo vemos acá en los datos, estos eran 800 pesos. Estos son 1000 en cantidad. Estos son 500 pesos. Entonces, dimensionalmente, lo que tengo dentro de la raíz es una cantidad, o sea, es adimensional, cantidad de pieza. De ahí, lo técnico es 146 de aplicar la formulita. Y si vamos al gráfico este, observen que el 146 da más o menos en esta zona. ¿Por qué? Porque en realidad, normalmente, no es normalmente, sino que ustedes, si hacen la intersección de estas dos curvas, es lo mismo que sacar la derivada e igualarla a cero. O sea, si igualan las dos funciones entre sí, le va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Y después, acá, hay una serie de análisis que podemos hacer. Si nosotros hemos llegado a la conclusión de que la cantidad del lote económico es cuando se produce esta cantidad que es 146, en realidad, eso representa 6,85 pedidos. Pero nosotros no podemos hacer pedidos fraccionados. O hago 7 pedidos o hago 6 pedidos. Entonces, redondeo en el más relevante. Y de nuevo, no es crítico si ustedes se tienen que adaptar a las funciones del proveedor en cuanto a las unidades de embalaje. Y aquí hay un análisis de cuántos días hay entre las órdenes. O sea, si yo voy a hacer 7 veces el pedido y considero días corridos, no días hábiles, tengo 365 dividido en 7, quiere decir que cada 52 días en Chirola tengo que hacer los pedidos. Entonces, puedo poner en mi agenda cada 52 días hago los pedidos. Pero eso, en realidad, normalmente en las actividades comerciales se trabaja con días hábiles. Y los días hábiles en el año son en vez de 365 son alrededor de 250. Depende del año, 230, 250, dependiendo de pagaciones, todas esas cosas. Estamos hablando de días hábiles, estamos hablando de 35 días. que cada 35 o 52 días corridos. Seguimos. Entonces, el modelo del lote también habla de lo que sería el tiempo de entrega. Este... ¿Qué quiere decir eso? Yo, el gráfico que les hacía al cliente de sierra, que dibujábamos así, está considerando que en este punto el proveedor tiene una capacidad infinita. ¿Me están escuchando? Sí, sí, Ah, buenísimo. Bueno. Consideramos que el proveedor tiene una capacidad infinita, o sea, que yo en este mismo punto hago el pedido y recibo la cantidad. Y eso, ustedes saben que no existe, ni en mercado libre. Entonces, lo que hay que hacer es, dependiendo del tiempo que tarda la reacción que tenga el proveedor, ustedes tienen que calcular en qué momento van a hacer el pedido. Si el proveedor tiene una capacidad de reacción de cinco días antes, por ejemplo, por acá, quiere decir que yo tendría que hacer el pedido cinco días antes de que se produzca el evento de la necesidad mía. Entonces, ese punto que está acá es el punto de reorder o el momento en que tengo que hacer el pedido. Lo que tienen que hacer acá es una regla de tres simple de ver de esos 365 días que representan cinco días y de ahí ver cuánto es la cantidad de piezas que ustedes deberían tener como mínimo en el momento que ustedes hacen el pedido. ¿Está claro? O agendarlo en el tiempo cinco días antes de la necesidad pedir las piezas. Lo mejor es tener un punto de reorder porque ese punto se llama en algunos casos le llaman stock de seguridad. En realidad, el stock de seguridad cubre no solamente la capacidad de reacción del proveedor sino también algunos problemas que pueda haber con diferencia de consumo porque la realidad que yo les represento en esta curva es más parecido al pulso mío o sea que el consumo hace variación. Entonces, un stock de seguridad me permite a mí afrontar una variación haciendo el pedido con cierta anticipación. ¿Se entiende hasta acá? Aquí hay otro ejercicio que lo pueden hacer me parece interesante mencionarle solamente ustedes lo pueden hacer en su casa y lo discutimos después no hay problema pero acá está diciendo una empresa elabora un producto que requiere una pieza importada la misma tiene un costo de 2.500 pesos cada una de las piezas. Se estima que el costo de hacer el pedido es de 3.000 que incluye todos los gastos de enviar los faxes y todo lo que sea con Japón en este caso el costo de mantener el inventario se aproxima de acuerdo con la tasa de interés pasiva vigente de un 17% o sea, este es el i chiquito calcule el tamaño óptimo del pedido si espera una demanda anual de 14.000 o sea, esto es y calcule el costo total relente del pedido óptimo o sea, buscar el lote económico es igual a la raíz cuadrada de 2 ¿qué? 2B ¿cuánto es B? 14.000 y eso multiplicado por el CP que es el costo de pedir 3.000 pesos dividido en costo de cada unidad 2.500 y ahí le están dando el costo de mantenimiento de inventario le dice se aproxima de acuerdo con la tasa de interés pasiva vigente en el mercado o sea, están dándole todo el paquete en esto le están dando el I mayúscula ese que yo les decía hablen de I mayúscula entonces aquí es ¿cuánto es el valor? 17% ya que multiplicado por 0,17 eso le va a dar el lote económico de este ejercicio bueno ya habiendo visto esto quiero abordar otro tipo de análisis que es lo que le llamamos la curva ABC ¿por qué les quiero decir esto? porque en realidad este tema del lote económico si ustedes algún día van a trabajar en una empresa que tiene un almacén y se dan cuenta de que en ese almacén hay 5.000 ítems guardados de distintas características de tornillo hasta, no sé de tabarropa el problema está en que ustedes no se van a poner a aplicar esta fórmula para los 5.000 ítems ¿por qué? porque todos los ítems son tan relevantes y hay un método que nos permite a nosotros analizar cuáles son los ítems relevantes dentro del almacén y ese método se llama el diagrama Pareto ¿por qué?